Estados Unidos nuevamente golpeando al gobierno de Nicolás Maduro y me comentabas está sucediendo en tiempo real que pues Estados Unidos le da acceso a la oposición venezolana de unos casi a unos casi 350 millones de dólares que estaban congelados o sea se los roban al gobierno de Venezuela y se los dan a la oposición que ya no ocupan cargos políticos y que tienen entre ellos a muchos pues gente que está prófuga de la justicia. ¿Cómo interpretar esto, Hugo? Pues mucha suspicacia porque estamos en un tiempo electoral en Venezuela. Estados Unidos exige, pide que para sacarla el bloqueo y las sanciones, las múltiples sanciones que han destruido las finanzas de ese país, la estabilidad, las exportaciones de ese país, que se den elecciones justas, medidas democráticas, verificables, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la vez interviene influyendo, llevando, permitiendo que Juan Guaidó esté en la Florida dando conferencias, reuniéndose con algunos y con otros, con qué dinero no sé. Y tenemos también a esta señora Dinora Figueroa que estando en Estados Unidos recibe un cheque por 347 millones para vaya y haga lo que usted considere necesario con ese dinero. Campaña electoral, 37, 340, 300, casi 350 millones de dólares, ni 10 elecciones en Venezuela gastas esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces vemos que hay la mano, la mano de manipulación y de influencia. Hay una estrategia. ¿Se acuerda que el viernes pasado hablábamos de que todos estos movimientos de la Unión Europea, de Juan Guaidó en Estados Unidos, la señora Richardson por Sudamérica, todo esto a mí me hacía pensar que algo se está gestando contra las elecciones en Venezuela, se está preparando algo, las reuniones en Bogotá, etcétera, etcétera. Todo este tipo de situaciones me hace pensar que el último intento de Estados Unidos de tener a alguien en el poder en Venezuela para volver al control que tenían desde los ochentas, se viene cada cinco años, ¿no? O sea, revive todo este espíritu de manipular o de involucrarse en las elecciones de Venezuela, se está sintiendo, está aumentando el nivel de tensión en esto y también en Venezuela internamente ocurre la misma situación, es decir, la campaña electoral, lo que se escucha también se está prendiendo, se está calentando la retórica, el discurso y la oposición toda unificada a favor de quién todavía no sabemos. Hablamos de Capriles, la semana pasada, en mi criterio personal, yo creo que él es la mejor alternativa que tiene la derecha en Venezuela, pero claro, Capriles ha perdido también con Maduro elecciones, se ha debilitado mucho, han habido muchas cosas que también no ha hecho bien. ¿Cuáles serían las opciones de Estados Unidos? Todavía no las sabemos, pero sí vemos que se están moviendo y moviendo muchísimo y esta noticia lo confirma y lo demuestra. Pues ya Maduro dijo que Guaidó se había pelado, dijo, se fue esa rata, así tal cual lo llamó, ¿no? Pues Capor es prófugo. La cosa es cómo va a regresar Guaidó, que me parece que ya sería irrelevante, pero lo que no es irrelevante es que el gobierno de Estados Unidos disponga como si fuera suyo, así como Bill Cuatrero, del dinero de otros gobiernos en América Latina, como lo están intentándose, por ejemplo, con el gobierno, con el gobierno de Rusia, este dinero que le confiscan a Rusia y que luego ellos dicen, ah, pues ahora con este dinero vamos a, vamos a reconstruir Ucrania, reconstruir Ucrania para que se le quiten los rusos. Mira, aquí tengo la imagen de cómo Maduro se expresa de Juan Guaidó y ese es el meollo del asunto, más que el chisme en corto de la vida cotidiana, el que un gobierno se atreva a disponer del dinero de otro gobierno basado en su supuesta superioridad moral. De el crecimiento. ¡Venga, de dónde viene! ¡Venga, de dónde viene! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! En el ensayo con melo con FEMA, en el ensayo contra las mejores que han sido épicos, heroicos, han sido de aprendizaje, han sido de reafirmación de que estamos en el camino correcto, de que estamos en el camino correcto, del crecimiento. No solamente es una rata, sino una rata bandida a arrastrar. Miren, profe, hay cosas tan impresionantes con este tema de Venezuela. Por ejemplo, ahorita está la crisis de los migrantes, que también se activa ahora, justo en estas fechas, y que están viniendo de Chile hacia Perú. Y algo interesantísimo, el gobierno de Venezuela dice, ok, voy a enviar aviones a Perú para recoger a esta gente, llevármela a Venezuela, y así no tienen que ser el corredor. ¿Y qué pasa en Perú? No les dan las garantías para que esos aviones de aterrizar puedan despegar, como pasó en Argentina con el avión que dejaron ahí embargado en un supuesto juicio y metieron preso a los pilotos, y hasta ahora no sabemos qué mismo pasó allí, ¿no? Entonces, como no hay las garantías para que el gobierno de Venezuela pueda enviar un avión, o aviones de Conviasa o cualquier empresa nacional de Venezuela, para que recoja a la mayor cantidad de migrantes posibles. Esos migrantes tienen que irse por tierra o por alguna forma, por Ecuador, por Perú, por Colombia, por los Andes, por el frío intenso, por todo lo duro que significa todo ese proceso, porque simplemente le tienen miedo a Estados Unidos. O más allá, Estados Unidos dice, si aterriza un avión en Perú o en Chile o en cualquier otro lado, lo confiscas. Pero, ¿con qué motivo? Pues no importa, lo confiscas. Y no importa después que el mismo gobierno venezolano le meta un juicio internacional al gobierno argentino, en el caso de lo que pasó en Argentina en el aeropuerto de Córdoba, en donde se perdió el dinero, donde la empresa pudo quebrar porque ese avión no viajó, no voló, los repuestos de la Volkswagen no llegó a su lugar, y también toda la bronca diplomática que podía generarse entre dos países, Venezuela y Argentina. En el gobierno del señor Fernández, por cierto. Entonces, todas estas condiciones nos hacen pensar de que hay un juez, un verdugo, un policía, un investigador, que es un solo gobierno en el continente. Y que ciertamente gobiernos o presidentes que son bastante inteligentes y tienen experiencia, están buscando la manera de salirse de ese sistema que antes teníamos. ¿Por qué todos teníamos que tener los ahorros en Estados Unidos, no es cierto? ¿Por qué todos, los gobiernos me refiero, por qué las reservas tienen que estar allá, por qué todo tiene que ser en dólares, lo que dijo el presidente Lula da Silva, ¿no? Lo que han dicho también gobiernos como el ruso, como el chino, como el indio. O sea, si hay una desdolarización en el planeta, es debido a que ese país ha abusado de la confianza o de la credibilidad y del apoyo y respaldo que le ha dado el planeta entero desde los tratados de Bretton Woods por allá en el 1946. Entonces, esa es la razón. Y lo que estamos viendo en Venezuela, y también lo que pasa con el Reino Unido, que le confiscó el oro a Venezuela, ¿no es cierto? También allá. Entonces, lastimosamente estuvimos en una estructura en donde estos dos países sacaban provecho y ventaja. Pero ya llegó un punto en que presionaron tanto, apretaron tanto, que los países se reempezaron a revelar, como el caso de Venezuela por ya muchos años. Y claro, lo tienen destruido, lo tienen acabado. Ni siquiera pueden llegar aviones con... Si, por ejemplo, un avión europeo llega con medicinas para niños y niñas a Venezuela, ese avión despega de Venezuela y llega a cualquier país europeo, de la Unión Europea o de Estados Unidos y es confiscado o va a juicios porque tiene sanciones, tendría sanciones esa compañía. Eso es lo que ha hecho Estados Unidos con Venezuela. Y que, claro, ellos fueron practicando toda esta situación con Cuba, lo hicieron en su momento con el gobierno de Yende en Chile. Entonces, ya se han perfeccionado en esto de extorsionar, de apretar, de destruir sociedades a través del dólar y con Venezuela lo han hecho, ¿no? Pero, bien o mal, hay que decirlo, no estamos a favor ni en contra del gobierno de Maduro, de Venezuela en sí, pero lo que sí podemos decir como sudamericanos es que el país está devastado. Aunque ha aguantado ese gobierno, las sanciones y la presión internacional, más allá de eso, nosotros tenemos que ver a venezolanas y venezolanos en las calles, pidiendo dinero, pidiendo para comida, con bebés en brazos, sin darles usted comida. Y eso está desde Colombia hasta la Argentina. O sea, es algo devastador. Como 4 o 5 millones de personas que han sufrido lo insufrible en estos territorios. En estos países que tampoco les dan cobijas y a viudas, no les apoyan. Incluso hay racismo, hay explotación sexual y tantas cosas que han sufrido los venezolanos. ¿Qué va a pagar Estados Unidos de todas esas sanciones que impuso Obama desde el 2015, ¿no? El que inventó el WOC. Allá por el 2015 también sacó un decreto ejecutivo en donde declaró a Venezuela como una amenaza extraordinaria, me parece que lo puso en un documento. Y desde ahí empezó toda la crisis. Increíble, mi querido Hugo. Increíble porque luego estos son los que desde una supuesta superioridad moral le dicen al mundo cómo comportarse. Ya no para ayudarles. Ahí todavía me escuchan, ¿va? Sí, se escucha. Si no, para por lo menos no hacerles la vida imposible. Quiero aprovechar, Hugo, para agradecerle a Josh Ángeles que nos manda un super chat. Dice a todos los expertos, buenas noches, mis desvelados. El verdugo no se da cuenta, más bien le vale todo el mundo, pero ya tenemos los ojos abiertos. Dice Josh Ángeles. Aquí mucho le agradezco el apoyo que nos manda. Por acá también Hilda González. Hace un momento nos había mandado también un super sticker. Muchísimas gracias, mi querida Hilda. A don Infame también le agradezco mucho el super chat que nos mandó casi recién iniciada la transmisión. Como siempre, solidario. Muchísimas, muchísimas gracias. Y gracias a las casi 3,000 personas que nos están pues viendo y que están aquí interactuando con nosotros, retroalimentándonos. Hugo, y finalmente, para ir cerrando esta conversación, ¿qué opinión te merece lo que ya habíamos venido viendo desde el 2022 con este avión iraní-venezolano que Argentina retuvo en su puerto, en su aeropuerto, a propósito de lo que dijiste? Y ahora, bueno, pues estamos viendo que también los iraníes y los venezolanos se fajan y también hacen sus travesuras en los mares con barcos con interés saliados a Estados Unidos. La verdad es que últimamente el gobierno iraní está haciendo, ha aprendido mucho de las relaciones internacionales, tiene nuevos socios y está saliendo. Está saliendo también en la lista de los países hiper-sancionados está Irán, Corea del Norte, ahora Rusia. Irán se ha vuelto autárquico y tiene una estrategia del control del mal rojo por donde pasa todo ese petróleo. Y en estas últimas semanas, en estos últimos 10 días, se ha dado el caso en Asia. Esto es una explosión gigantesca para países que ven como por mucho tiempo los barcos de distinta bandera llevaban petróleo hacia Estados Unidos y nadie decía nada. Esos barcos petroleros que llegaban a Estados Unidos después mandaban el combustible a Europa o triangulaban para después venderle a los europeos combustible caro. Y de repente Irán empieza a quedarse con esos barcos. Los atrapa no solamente en el Estrecho de Ormos, sino también un poco más afuera. Hace dos, tres días capturó otro barco que los iraníes en su inteligencia sabían que iba a Estados Unidos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo saben? Cogieron hace pocos días otro barco petrolero de bandera panameña, pero que definitivamente iba hacia Estados Unidos, hacia Texas. Entonces, están haciendo investigación, están haciendo control. Yo creo que viene tanto por las sanciones a Venezuela, que es un socio que, o sea, si no fuera por Irán, Venezuela no tendría gasolina. Así de fácil y sencillo. No tendría repuestos para activar una refinería que hace 15 días activaron. También el golpe fuerte de ese avión que usted bien menciona, de origen iraní, pero que también tenía bandera venezolana, era una compañía mixta. Eso también le molestó mucho a los iraníes. Recién, hace casi un mes, liberaron a los pilotos, a la tripulación de este avión de carga. Era un avión muy grande que transportaba repuestos automotrices y que repostó en Argentina. No pensaron que tendrían dificultades teniendo el gobierno que supuestamente tiene. Amigo de Venezuela, hay que recordar que antes de las sanciones, antes de que Hugo Chávez fallezca, Venezuela era el financista de Sudamérica. Venezuela empezó a financiar la refinería de Ecuador, de Santa Elena, en la industria minera. Venezuela estaba repotenciando el tema de la industria de fabricación de astilleros de Argentina, de barcos, del río de la Plata. Tengamos en cuenta que a Argentina se le destruyó toda esa capacidad industrial que tuvo hasta antes de la época neoliberal con Menem. Entonces, Venezuela estaba financiando todas esas cosas y de repente empezaron las sanciones y Venezuela desapareció, ¿no? Porque tenía el dinero del petrodólar. Entonces, vemos ahora que Teherán actúa de una manera beligerante. También hay que considerar que con Rusia están trabajando en conjunto. Se aliaron ya con los árabes sauditas, que eran enemigos, enemigos, porque Arabia Saudita y otros países participaron siempre en el ataque contra Irán después de la Revolución Iraní con Estados Unidos y el Reino Unido. Ahora, en cambio, los viejos aliados del Imperio Anglosajón se parece que se están independizando y las estrategias de tener un precio real del petróleo no han funcionado en estas últimas semanas por la manipulación de los mercados de Estados Unidos y el Reino Unido. Siempre hemos hablado aquí del mercado del Brent y del mercado del West Texas. Y yo creo que también vamos a ver sorpresas si es que los barcos empiezan a detenerse, los barcos que van de oriente a Estados Unidos y después ese petróleo se vende barato en los mercados internacionales. Si confiscan estos barcos, es muy probable que los iraníes puedan, a mediano plazo, yo pienso que unos seis meses, tal vez cinco, veamos una subida del precio del petróleo de los 80 que está por ahora, subiría a los 120, que es la meta que ellos tienen y que destruiría completamente el sistema industrial de Estados Unidos dependiente del petróleo barato, el sistema industrial británico que depende del petróleo barato. No es el caso de México porque se beneficiarían todos los países exportadores, México, Ecuador, Venezuela, etcétera, etcétera, pero sí acabaría muy mal el tema para Europa, para Estados Unidos. Entonces, creo yo que por ahí van los tiros, como dicen acá en el Ecuador, y que lo que más ha impresionado a los indios, sobre todo a la gente en la India, es que Estados Unidos no tenía una reacción enérgica respecto a estas acciones de confiscación de barcos en alta mar. O sea, no han mandado a sus portaaviones, no han mandado a sus submarinos, los ha tomado por sorpresa, tal vez, o quién sabe cuáles sean las acciones que Rusia e Irán tengan en el mar que impiden que Estados Unidos se meta de manera activa. Tomemos en cuenta que Rusia tiene casi todos sus submarinos nucleares en el mar en este momento con todos sus armamentos y que ese es un real contrapoder a cualquier acción que pueda tener Estados Unidos. Y la alianza estratégica que Irán ha firmado con Rusia, que le hemos hablado aquí en el programa, en las desveladas, en los meses pasados, de hecho, los generales de los ejércitos de Irán y de China han estado yendo a Moscú varias veces. Nosotros no sabemos realmente qué se trata allí, pero vemos submarinos nucleares rusos en costas chinas, vemos submarinos nucleares navegando cerca de Irán, entonces todo esto nos hace pensar que Rusia está pagando los favores de no ser aliados de Estados Unidos en las sanciones a ir a Rusia y también de estar del lado ucraniano o de la OTAN, ¿no? Entonces se están presionando mucho las cosas en el mar, ¿no? Y el petróleo, el petróleo es la razón de todo este tema y claro, Venezuela allí gana, vence, porque siendo atacada por Estados Unidos no puede exportar su petróleo a Europa, a Estados Unidos, etc. y tenía temor de ser confiscados sus barcos en alta mar, ahora pasa lo contrario. Es Estados Unidos el que depende de esos petróleos que son confiscados. Y ojo que no son barcos de banderas estadounidenses, ¿no? Siempre juegan con la astucia, siempre juegan con esconder la mano, ¿no? Con jugar al póker con las cartas debajo de la mesa. Todos estos dos barcos que tenían destino a Estados Unidos, ninguno de ambos son de bandera estadounidense, ¿no? Con lo cual nos damos cuenta que hay un gran engaño, una gran manipulación de los mercados del petróleo en el planeta. Yo siempre le he dicho, el West Texas no es petróleo que sale de Texas, es petróleo que consiguen de otros países y que lo venden desde Texas al precio que ellos quieren y que ellos imponen. Ese es el West Texas. Pero bueno, lo dicen los grandes analistas del petróleo, pero los gobiernos no hacen nada, simplemente dicen, bueno, es que está en Texas, la venden así, y así tenemos que vender en México, y así tenemos que vender en Venezuela, y así tenemos que vender en Perú o en algún otro país petrolero. Bueno, pues sin duda, Hugo, has puesto el dedo sobre la llaga al decir que, uno, no siempre navegan con la bandera que debieran, es decir, navegan con bandera ajena, como decimos en México, y dos, el tema de que ahora Estados Unidos, al meterse allá al Estrecho de Hormuz, la gente que no sabe dónde está el Estrecho de Hormuz, pues es justamente Irán, sería una especie como de equivalente a cuando hubieran barcos iraníes acá en el Golfo de México, que eso, pues difícilmente lo vamos a ver, ¿no? Por el contrario, o sea, es Estados Unidos el que va y se les mete allá a los iraníes, es el que va y se les mete allá también a los rusos en el Mar Negro, es decir, nuestros vecinos del norte alegremente van por todo el mundo metiéndose, y ahora Irán, les sale respondón, miren, para que la gente identifique geográficamente dónde estamos, es el Golfo Pérsico para los iraníes, es el Mar Arábigo para los de Arabia Saudita, y cuando han sacado petróleo de Irak, de Kuwait, de Bahrain, de Qatar o de Arabia Saudita, tienen que venir los barcos, pasar por ese Estrecho de Hormuz, y de Oman, y de Emiratos Árabes Unidos, y ahí es donde Irán se pone tenso, ahí es donde Irán les hace ver su suerte, para antes de pasar al Golfo de Oman, ahí es donde les detienen, y ahora Estados Unidos ve cómo le aplican a sus barcos, que tienen bandera diferente, pero que finalmente el petróleo que va para Texas, lo que ellos generalmente le hacen al mundo, y se quedan un poco sin capacidad de respuesta, porque o se dedican a hacerle un problema grande a Irán allí, o fortalecen a Ucrania, que como decía Borrell, en muchas cosas nos detenemos para seguir defendiendo a Ucrania, porque si no lo hacemos, pues Rusia acabaría con Ucrania en cuestión de días. ¡Gracias!